¡Gracias, BlueLock, por todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, BlueLock, por todo, tío! El puto mejor. El puto mejor shonen actual. Y no le digo eso a cualquiera. Sí se lo digo a cualquiera, pero cuando estoy convencido luego se van a la mierda, pero no es mi culpa. Vale. BlueLock, Cristo deidad. Mmm...